Hola hola a todos yo soy Alejita Álvarez y quiero darles las gracias por seguir aquí en mi canal en esta oportunidad cambié de locación como ustedes pueden ver porque me encuentro en Cúcuta visitando a toda mi familia pues desde hace mucho tiempo no los veía no los visitaba entonces aquí estoy en el día de hoy les traigo una receta en un 2x3 súper fácil y muy deliciosa se trata de choriperros caseros muy rápidos de hacer para ver películas o para un domingo mejor dicho empecemos con el vídeo bueno para esta receta vamos a necesitar media cebolla picada en cuadritos cilantro dos chorizos un aguacate as salsa chowee mostaza y pan de perro bueno para empezar a preparar nuestro choriperro vamos a añadir la cebolla el cilantro el aguacate aquí ya tengo los chorizos previamente cocinados los cociné en agua y ellos mismos con la grasa se asaron y se duraron muy bien le agregamos un poquito de sal esto es al gusto ahora vamos a añadirle el toque de salsa chowee que esta es al gusto pero a mí me encanta entonces le voy a añadir lo suficiente y revolvemos bueno aquí ya tenemos listos nuestros pasitos de perro a mí me gustan mucho los de bimbo entonces por eso utilizo además que vienen ya cortaditos voy a agregarle un toquecito de mostaza y ahora sí vamos a colocarle el toque más importante que es nuestra mesa bueno y este es el resultado final de nuestros choriperros caseros y muy fáciles de preparar bueno y eso fue todo por el día de hoy no olviden suscribirse darle like y dejarme sus comentarios aquí voy a probarlo y ya le quité un pedacito porque lo compartí aquí con mi nora entonces miren voy a mostrarles a ver y les digo que tal queda y me gustan ya de hecho y con gaseosita y lo último ya de hecho ya toda